Es dejar que cualquier persona haga lo que le dé la gana con tu vida, y no puede ser, y si en algún momento dado, yo estoy separando bandera aquí, y estoy teniendo la frente en alto de poder decirle a una compatriota de que no es... La casa de los famosos 4 Patricia explota contra Maripilli en la cena. Le dice a Rome que por favor guarde silencio, porque ella está hablando y de cierta manera quiere decirle a todos los Tierra, o al menos a los que están presentes, que no le parece para nada, que primeramente ellos cancelaran a Maripilli y ahora la arropen, y de cierta manera vean que Maripilli está siendo tóxica con toda la casa, pero como a ellos no les afecta, ahora sí no alzan la voz. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que Patricia estaba hablando de que ella tiene la capacidad de perdonar, pero una cosa es perdonar y una muy diferente regresa. Una cosa es que tú digas borrón y cuenta nueva, y otra muy diferente es que sigas en un mismo sitio en donde te están maltratando. Por ese motivo, ella dio a entender que todos saben exactamente cómo Maripilli siempre le habla, cómo se expresa de ella, y en pocas palabras, todos los comentarios de Tierra que siempre hablan de respeto, en ese preciso momento se les olvida. Como Maripilli ya no los está atacando a ellos, entonces sí, prácticamente, se hacen de la vista ciega. Pero si los atacan de inmediato, quieren que Maripilli sea cancelada. Ante esto, Maripilli de inmediato le dijo a Patricia que ella es un mueble en la casa, que no sabe hacer nada, y cosas por el estilo. Rome, como siempre, quería hablar al respecto, pero Patricia le dijo que por favor guardara silencio, porque no estaba hablando con él. Pero que de cualquier forma, ya sabía lo que le iba a decir, el perdón. Que esa es la frase que iba a utilizar y se iba a justificar y tal. Por eso Patricia le comento que una cosa es perdonar y otra muy diferente regresar y permitir que te sigan agrediendo. Una cosa es perdonar y otra muy diferente que te pongas de pecho prácticamente para que te sigan insultando. Por esa cuestión, Patricia dice que al menos ella está juzgando la situación desde su propia perspectiva. Pero Rome le dijo que ella no es nadie para juzgar, a lo que Patricia le comentó que ella puede juzgar con permiso o sin permiso de nadie. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Qué piensas de que en ocasiones los Tierra, de cierta manera, sean tan herméticos y no quieren escuchar otras palabras que no les convengan? Ya que apenas hace una semana, los personajes, en este caso Rome y también Ariadna, pedían la eliminación de Maripilli. Y ahora aparentemente ya la perdonaron al 100%. ¿Dónde está la congruencia? Suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.